¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes, junto a Mario Alberto Quempez. Soy Fernando Palomo y el agrado de acercarles este maravilloso espectáculo que de antemano, quiero decirles, no tiene un clima del todo relajado. No faltarán emociones en el partido de hoy. Ha dado mucho de qué hablar el partido que hoy nos tiene en el campo. Portsmouth contra Southampton. Si bien no hay puntos en juego en este partido, también se juega prestigio, obviamente. Y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Ese creo es el mayor de los incentivos. Eso solo lo buscan los entrenadores. Formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo. Pero bueno, no es fácil. No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro. Pero el partido, garantizado que va a haber goles. ¿Sabés qué Marito? Decímelo. Me parece que dejé la llave dentro del auto. ¿La voy a buscar? No, ahora no, que está jugando el partido. Después nada más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Tureklef maneja la pelota y se acerca al arco rival. Esa pelota se va por el costado y se acerca al lateral. Esa pelota se va por el costado y se acerca al lateral. Tureklef. Oriol Romeo. Tureklef. 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 Va a jugar por el costado. Balón que queda en el control del rival. ¡Y va a probar! ¡Lomita lo que acaba de fallar! ¡Qué mal le pegó esa pelota! ¡Es duro que pelean por el balón! ¡Se viene el saque de manos! ¡Otra vez sin juego! ¡Pará, monstruo! ¡Pará! ¡Danos un respiro a nosotros! ¡Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre! Aleja la pelota de su portería. Esto parecía bueno, pero nadie llegó a buscarlo. Oriol Romeu. El Iunussi. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! Oriol Romeu. Buena pelota por la banda. Le queda la pelota. A ver si puede recuperar la iniciativa. A mí que me trae... ¡A ver en qué termina esto! ¡Justo por encima del parante! ¡To the cliff! ¡Boa! 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 El Yunusi Ahí se viene, lo va a tener Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Desde el costado cruzando la pelota Este puede ser el sí Ahí está, ahí puede ser Ahí lo tiene el árbitro Ha decidido marcar penal Una jugada de gran elaboración Que termina en un gol espectacular Qué mala suerte estuvo el arquero Con lo bien que tapó el primer disparo Pero el segundo ya nada pudo hacer Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera Quieren recuperar el partido Y un jugador de refrisco puede ser la clave El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Bien hecho, como tenía que ser Reventando la bocha Esa pelota ha salido en lateral Tuneclef Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Esa sí se tapa en los intros Se les escapó la chimbomba Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Por ahí no la puede perder Ahí no la puede perder Tiene ganas de pegarle Y la pelota que entra Después de pegarle al arquero Tras intentarlo E intentarlo Mario Lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí, la verdad que Imposible Poder seguir teniendo Tantas ocasiones Y no aprovecharlo Al final Al final Lo han logrado A ver quién se queda Con la bocha ahora Le ha sacado el balón Con el libro de texto En la mano ¡Grun pelota! Ha pasado muy, muy cerca A ver si este cambio Es lo que necesitan Y resulta Para pasar adelante Muy inteligente Cambio de frente Oriol Romeu Este es un disparo Que solo suma La desesperación De este equipo Desde el banco El técnico busca Un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Esa pelota Le se ha quedado En el medio campo Brillante cambio de juego Ojo que trae compañía Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Parecía un ataque Claro Se ha escapado Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta Se dio Y saca la pelota Hasta el otro costado A ver en qué termina esto Ahí está Si lo piden No tiene Convirtió a dos Y va por más James Wardrose Oriol Romeu Ahí tiene con quien apoyarse Ojo con esto Y viene Exigido el alquilado Ese es el último pitazo Del árbitro central 3 a 0 ¡Com cutting! ¡Que trabajo! ¡Que trabajo! ¡Que trabajo! ¡Que trabajo! Por el último terrenado Sable ¡Que trabajo! ¡Gracias!